Estamos llegando al Coliseo Mayor acá en La Tacunga, mira a la gente Estamos listos ya, estamos listos para la incorporación Corporación del Oficial, hoy se gradúa, miren ¿Nervioso o no? Aquí está mi intoxica también Mucha gente, ¿no? Mucha gente, bastante frío, ya no tomamos café Porque desde las 6 nos tienden estos andares bañándonos desde las 6 Venga, le tomo la fotito, la foto es para ti Ya nos toca entrar, veamos cómo nos va ahí adentro Bueno, después de casi pelear allá afuera con los guardias, estamos aquí ya con los niños, la esposa con la niña Así es que ya va a ser las 9 y no empieza todavía el evento Hay un despelote allá afuera en la puerta con los padres de familia, con los guardias Ya no hay puestos, dicen aquí para los padres de familia Bueno, como dice el dicho al que madruga, Dios le ayuda Madrugamos y estamos acá ya sentaditos Y esperando que empiece el evento con los estudiantes Esta graduación es el resultado del esfuerzo de cada estudiante Pero también de sus padres y maestros que estuvieron a vuestro lado durante estos años Con el encargo de sembrar conocimientos y valores que permanecerán por siempre El licenciado es el licenciado Mario Lagla, ingeniera Jessica Espinosa, licenciada Ingeniera Vanessa Corrales, directora de hospital 05-01 Oscar es el consejo ejecutivo, magíster Livia Jacob Magíster ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 En nombre de la República y por autoridad de la ley, la unidad educativa Ramón Barba Naranjo os confiere el título de bachiller en las figuras profesionales de Mecanizado y Construcciones Metálicas, Electromecánica Automotriz, Instalaciones, Equipos y Máquinas Eléctricas, Electrónica de Consumo, Mecatrónica y el Bachillerato en Ciencias. Señoritas y señores estudiantes, ¿prometen ustedes defender la Constitución y leyes de la República? Señoritas y señores, ¿prometen ustedes defender la Constitución y leyes de la República? ¡Viva el propósito de los celos! ¡A incluir mis conocimientos! Si así lo hacéis, que la patria y la institución os premien. Caso contrario, ella os demande. Quedan legalmente incorporados como bachilleres de la República del Ecuador. ¡Felicidades señoritas y señores! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Queridos padres, aquí tienes a tu hija, aquí tienes a tu hijo, para agradecerte con vida por creer en mí, por darme fuerzas cuando está débil. ¡Aplausos! 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 Darte la vida y la luz primera solo es el comienzo del camino que compartimos. Tu presencia en mi vida llena mi corazón de alegría en cada abrazo, en cada sonrisa. y en los altibajos de la vida somos un equipo de apoyo incondicional. Sigue tomando mi mano para descubrir el mundo, para ser feliz y una persona de bien, para aprender a soñar y alcanzar las metas cada vez mejores. Que acompañen con amor, papacitos, expreses, su aplauso a sus bellos hijos. Un trabajo constante, a pesar de las crisis, de todo el estudiante, hasta el colegio ni gasto, siempre no es así. Se graduó, se graduó el oficial. Los logros que se alcanzan, que alcanzan nuestros estudiantes, llenan de salud. ¡Fuerte y fuerza del Señor! ¡Es el reino merecido! ¡Es el libro de mi amor! ¡Hoy y siempre! ¡Gracias y todos! A ustedes, padres y madres de familia, el agradecimiento por haber permitido interferir en la vida de sus hijos. Se lo he hecho de la mejor manera, con el objeto de que esta ceremonia tenga la brillantez que lo tiene. ¡Adiós! ¡Despedimos con un fortísimo aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ya estamos de salida, se acabó, se acabó ya el programa, estamos de salida, cansaditos, aquí a la fiesta ya. Y aquí terminó el graduado, allá está mi esposa con un padrino, ahí está el mezzocco, ellos están solo viendo porque ya acabaron el canguil, acá está también nos acompaña Dani, la novia del oficial presente. Bueno, estamos aquí en familia almorzando porque desde la mañana no habíamos comido nada, esto fue todo el día del evento, el último evento del colegio Ramón Barba Darán, se graduó el oficial. ¡Que viva el graduado! ¡Que viva! Y que beba también, más que sea guayusa. El día que tanto estabas esperando ha llegado, felicidades por este gran logro, por haber llegado hasta este momento. Sé que no fue sencillo, ni mucho menos, cada sacrificio, cada desvelo, cada noche en la que quisiste dejar todo.